¿Qué es la maestría de finanzas en el ITAM? Hay básicamente tres factores por los cuales se debe de estudiar la maestría de finanzas en el ITAM. El primero de ellos es la mezcla que existe en las materias. Por una parte, se tienen materias teóricas formativas que provocan que el alumno tenga una sólida base en esta área del conocimiento. En el otro lado, tenemos materias empíricas aplicadas que le permiten al estudiante el poder desarrollar todo lo aprendido en las aulas. Número dos, la internacionalización del programa. Tanto los contenidos como la facultad como la posibilidad de llevar intercambios hacia otras universidades en prácticamente cualquier lugar del mundo le permiten al estudiante tener una perspectiva internacional, lo cual lo va a hacer tener una capacidad superior al resto de sus padres. Y tercero, el estudiar dentro de una escuela de negocios les permite llevar las finanzas un nivel más allá. No son personas que consideran a las finanzas como un bonito ejercicio matemático, si no están enfocadas en el desarrollo del negocio, van a provocar que las organizaciones puedan crecer al ser mucho más rentables. Para estudiar la maestría en finanzas del ITAM necesitas básicamente tres requisitos. El primero de ellos, ser un profesional altamente motivado, curioso intelectualmente, que tenga muchas ganas de estudiar. Segundo, una base cuantitativa sólida, y por cuantitativa me refiero a bases sólidas en matemáticas, en economía y en estadística. Tercero, preferentemente venir de un área económico-administrativa. Actuarios, matemáticos, administradores, economistas, ingenieros se desarrollan muy bien en un programa de este estilo porque tienen las bases necesarias para poder concluirlo con gran éxito. Al ingresar de la maestría en finanzas, tendrás tanto habilidades como competencias, como conocimientos que te permitirán tener un desarrollo profesional sólido y sustentable. La combinación de teoría práctica en una escuela de negocios permitirá despuntar y destacar alrededor de tus pares, permitiéndote llegar a posiciones clave, críticas y de toma de decisión en un tiempo mínimo, con sueldos muy atentivos. La maestría en finanzas busca impulsar la diversidad dentro del medio financiero. Si quieres ser parte de nuestra comunidad, puedes empezar investigando nuestro micrositio mef.itam.mx o llamando directamente al programa al 55 56 28 40 51. Ahí recibirás toda la información necesaria para ser parte de nosotros.